¿Qué tal señores? Pues después del tremendo susto del pasado 19 de septiembre, pero sobre todo por respeto para quienes lamentablemente tuvieron alguna pérdida en cualquiera de los diversos estados que se vieron afectados por el sismo, fue que estuvimos ausentes por algunas semanas aquí en Black2Rock, no así en las noticias porque, si no lo saben, que yo creo han de ser muy pocos, también estamos al frente de un espacio noticioso. Pero por ahora regresamos con otro de los festivales próximos a realizarse y es la cuarta edición del Festival Coordenada que se llevará a cabo en el Parque Trasloma de Guadalajara Jalisco este 20 y 21 de octubre con artistas de gran nivel y obviamente de talla internacional. Y como son dos días, trataremos de darles a conocer aunque sea en mención a la mayoría y a otros tantos en video como normalmente lo venimos haciendo en este programa. Pero antes de pasar a ese tema, les recuerdo que pueden seguirnos cada viernes a las 5 de la tarde con una repetición los miércoles en el mismo horario, también a las 5, a través de Metrópolis Televisión en la zona centro-oriente de Puebla, Facebook y Tlaxcala, o en redes sociales como Garco Producciones en YouTube y Black2Rock en Facebook. Y ahora sí, para el 20 de octubre iniciarán actividades en el Festival Coordenada 2017, Simpson a Huevo, Rostros Ocultos, Amandititita, Ruido Rosa y Sexy Cebras. Este último grupo que desde España, y siendo probablemente una de las bandas más salvajes, más hijas y más honestas del momento, llegarán a nuestro país con dos discos bajo el brazo del 2013 y 2015, así como de su más nuevo álbum titulado La Polla, que ha tenido un gran recibimiento tanto en España como en nuestro país. Vámonos con más de las bandas del Festival Coordenada en su primer día, y es que Centaurus, Agora, Norte Collective y Puma Rosa, o Puma Rosa como le quieran llamar, banda londinense liderada por su carismática cantante Isabel Muñoz Newsom, y que iniciaron con un sonido muy folky, luego se volvieron un poco electrónicos, pasando posteriormente por heavy metal, y finalmente llegaron a un sonido muy propio del que podrán ser testigos cuando se presenten el primer día allá en Guadalajara, Jalisco. Las canciones de su álbum debut, The Witch, combinando a la perfección una estética visual de por demás interesantes. The Growlers, División Minúscula y Carlos Zatnes son otros de los que forman parte del primer día del Festival Coordenada 2017, pero les dejaremos a The Croods, también de Inglaterra y reconocidos por el feroz acercamiento que tienen hacia la filosofía Do It Yourself en cuanto a grabación y manera de realizar una gira se refiere, lo que llamó poderosamente la atención en una época en la que la música indie del Reino Unido atravesaba por un boom comercial. A la fecha cuentan con seis álbumes de estudio y no hace mucho lanzaron el sencillo In Your Palace, el cual fue grabado por el legendario productor de Nirvana, Steve Albini. En este tercer bloque cerraremos con las bandas del primer día, entre ellas Las Animals de Inglaterra, La Chilena radicada en México, Mon Laferte, Los Norteamericanos de Paramour, y cultura profética banda puertorriqueña de reggae y de las más importantes de América Latina y el mundo, que siempre nos regala sonidos muy frescos que invitan a viajar por el tiempo a través de la ya acostumbrada en la experiencia léxica de su frontman, Willy. No se los pierdan porque estarán el primer día, el viernes 20 de octubre, Festival Coordenada 2017. Tras un periodo prolongado por más de dos años y meses, se tomaron de descanso tras la salida de Carlos Drangler, en dos días parecía que Interpol no volvería al estudio, pero ese tiempo reafirmó la urgencia de seguir escribiendo y ejecutando música en conjunto, lo que es la concentración de la edición del actor. Su quinto álbum es de larga duración, restableciendo el original, y que Interpol está más que considerada como una banda poderosa y cuya alineación final no está peleada en cada melodía, y al igual que los franceses de Phoenix podrán verlos en el primer día del Festival Coordenada 2017. El Festival Coordenada tiene una gran variedad de géneros en ambos días. Para el segundo día, el 21 de octubre, estarán Ghetto Kids, Fancom, Estelares, Shoot the Radio y Tino el Pingüino, iniciando actividades. Este último rapero mexicano en 2009 lanzó su primer EP bajo el nombre de Tino el Pingüino, tu primer LP, tu antihéroe favorito. Le dio la luz a mediados del 2013 y tras arduos años de trabajo en abril de este 2017, lanzó el sencillo Fractúbela, que forma parte de la placa Oslo, pensada editarse en el 2018. Nosotros se los dejamos. Chamanas, Insight, Los Rastrillos, Lucy Bell, La Toma, O'Kills, Los Pericos, Reino, Víctimas del Doctor Cerebro y La Habitación Roca. La banda que se desenvuelve plácidamente a través del indie pop rock y cuentan con 10 álbumes de larga duración. La alineación está conformada por Jorge Martí, Pau Roca, Marc Gris y Jordi Sapena. Una muy buena banda que no se deben de perder en el segundo día del Festival Coordenada 2017 allá en Guadalajara. Desde Estados Unidos y con más de una década llegará a la cuarta edición del Festival Coordenada 2017, Band of Horses, que se ha consolidado como una de las bandas de indie rock y rock alternativo más interesantes. Cuentan con 5 producciones de larga duración, entre ellas, Why Are You Okay del 2016, así como un par de EPs. Una banda que ha tenido la oportunidad de girar por todo el planeta prácticamente. De todas las fechas en las que pudieron tocar al lado de Pearl Jam y Nick Young. Así que aquí les dejamos un poco de ellos, pero además, pues ahí ustedes podrán checar más de lo que seguramente estarán presentando durante su actuación en vivo. Dentro del Festival Coordenada 2017. Cerramos este quinto bloque comentándoles que rock en tu idioma sinfónico, Kinky, Jarabe de Palo, Los Caligaris y Los Planetas forman parte también del segundo día del Festival Coordenada, pero también Los Auténticos Decadentes, esta banda argentina que es sinónimo de gran espíritu de fiesta y buena música. Desde sus inicios a mitad de la década de los años 80, la banda no ha parado de girar y trabajar, convirtiendo sus canciones en auténticos himnos de alegría que han marcado a fuego al público de todas las edades, como la guitarra, como me voy a olvidar, la primera vez, somos entre muchas otras, pero también algunas más que son toda una joya, como el pajar, el cielo y se voló, loco tu forma de ser, con un pedido y tanta soledad que es el tema que les dejamos a continuación. Disfrútenlos, ellos son auténticos, decadentes. Así es mi vida porque estoy enamorado, atravesado por un rayo de dolor, cada segundo una agonía, cada momento que pasa es peor. Concluimos este programa recordándoles que no olviden seguirnos todos los viernes a las 5 de la tarde con una repetición los miércoles en el mismo horario a través de Metrópoli Televisión dentro de la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, pero además no olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios en el canal de YouTube, que es Carco Producciones, así como en la página oficial de Facebook, que es Black2Rock. Y ahora sí, cerramos con más del festival coordenada a realizarse el 20 y 21 de octubre en el Parque Tras Loma de Guadalajara, Jalisco. Y si aún no tienen su abono general, es decir, su boleto para ambos días, búsquenlo ya porque se encuentra en última fase, en fase 5, a precio de $1,751 pesos. O si prefieren asistir un solo día, podrán adquirir su acceso en tan solo $995 en general o el plus por día en $1,600 pesos, pero eso ya quedará a sus probabilidades y requerimientos para que no se pierdan de Molotov y Garbage, que son prácticamente las dos últimas bandas de este festival en su cuarta edición. Que por cierto, pueden seguirlos en redes sociales porque tienen bastantes buenas cosas como últimos abogados, intereses y diversas dinámicas para pasársela de lo mejor durante todo el festival. Por nuestra parte, cerramos con esta banda de rock alternativo que se reunió en la primavera de 2013 para comenzar a trabajar en lo que sería su sexto material en una atmósfera que rodeó la grabación, permitiendo a la banda realizar un acepto basado en sus orígenes, dando a conocer a mediados del 2016 esta última placa con la que muy seguramente permitirá percibir los más frescos y renovados en su próxima visita a nuestro país dentro del festival coordenada 2017. Pero mientras ese día se llega, les dejamos esto y nos esperamos el próximo viernes con más información y videoclips de algún otro festival o evento próximo a realizarse en nuestro país. Esto fue todo, esto fue Black2Rock. ¡Suscríbete! 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 Gracias.